Tú vienes de generación en generación. Te enseñaremos a preparar un delicioso zancocho al estilo tutita. Conozca seis libros escritos por y para mujeres ideales que se recomiendan para este verano. Toda la historia y el papel de la mujer en Panamá. Y entérate de todo lo ocurrido en el lanzamiento del tercer concurso La Radio es Magia. El arte es una forma de hacer cambiar a las personas, de transformar vidas. Este lunes a las 2 de la tarde en Ser Mujer, con más producción nacional no tóxica por Ser TV.